tal amigos que están a través de este medio que de este canal youtube primero primero quiero agradecer infinitamente a este canal que gracias a ustedes sigue vigente y bueno más que nada también es más que nada agradecimiento a youtube principalmente y a todos ustedes que reproducen estos vídeos quiero darles datos interesantes 235 vídeos son los que tengo hasta el día de hoy en mi canal 75 suscritos los invito a que se suscriban y 20 mil 29 mil 158 reproducciones en mis vídeos datos que realmente me llamaron hoy mucho la atención porque justamente revisando y checando todas mis cuentas de redes sociales me impactó mucho la parte de las reproducciones que si reproducen muchos de mis amigos seguidores gente que realmente está al pendiente de lo que publicó y principalmente te agradezco gracias a ti que le das clic y reproduces esos vídeos de alto contenido que tengo en mi canal y pues más que nada para agradecerte principalmente y que te suscribas al canal aproveches es este canal que es un medio de información este para tu negocio para tu salud y de qué manera mejor mejorar como persona como profesionalmente en todos los aspectos dale like si te gusta comparte con tus amistades y también porque no suscríbete para que sepas más vídeos que tengo a través de este mismo medio y cuídate mucho